¿Cómo es el proceso de adaptación? Si no los veo después en la habitación, es todo un conocerse porque no es fácil, pero es información, básicamente falta información. Por ahí las lactancias que no se dan son por mala técnica, básicamente. ¿Se da en mamás primerizas, mamás jóvenes quizás? Sí, todo en realidad, porque por ahí mamás que ya tienen hijos y te dicen, bueno, las anteriores di la teta y en este por ahí no puede, o al revés, tuvo malas experiencias y en este sí se puede. Es cuestión de trabajarlo. ¿Y en ese proceso cuánto tiempo trabajas cada caso o cada historia distinta también, cada tratamiento? Sí, y sueles llevar una semana, varias consultas con seguimiento hasta que arrancan. ¿Y una vez que reciben el alta se le da también un seguimiento, un contacto? Exacto, sí, en consultorio, sí. ¿Y en este caso cuántos trabajos van realizando? Porque el hospital es muy grande también que atiende, no solo comodores, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a estadística no sé cuánto llego, pero es bastante, es bastante lo que veo por día, sí. Yo estoy todas las mañanas en el hospital, en el servicio de neonatología y de tarde, lunes y martes de tarde, consultorio. Gracias. 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 Gracias.